Amor mío, ha llegado el momento de mostrarle a la gente lo mucho que nos queremos y que el mundo sepa cuán inmenso es este amor porque tu amor y el mío son cosas muy grandes este amor tan puro no debemos soportar te amo tanto Mi amor por ti es tan grande, tu amor por mí también Quedémonos un rato que aún no empieza a amanecer No mires el reloj y olvídate de él No tengas miedo, yo te protegeré ¿Qué dirá la gente? Debemos enfrentar Es este amor tan puro y lo debemos ocultar Sabrán que existes tú, que existo yo Que no podemos evitar esta pasión Porque tu amor y el mío, un amor tan grande nunca se oculta detrás de nadie que todo el mundo sepa cuán inmenso es este amor Porque tu amor y el mío son dos caminos que están unidos por el destino y que a lo largo no se detienen no miran hacia atrás Si existe algún dolor se olvidará Porque la vida es solo nuestra y nada más Porque tu amor y el mío, un amor tan grande nunca se oculta detrás de nadie que todo el mundo sepa cuán inmenso es este amor Porque tu amor y el mío son dos caminos que están unidos por el destino Es algo que no muere Tu amor y el mío 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 Un amor tan grande nunca se oculta detrás de nadie Ha llegado el momento de demostrar que somos un camino una sola calle Que este amor no se oculta detrás de nadie Que vamos a gritarlo por todas partes Por eso siempre será Un amor tan grande Tan grande como el amor Un amor tan grande Nunca se oculta detrás de nadie Nunca se oculta detrás de nadie Voy a demostrarle a la gente Un amor tan grande Ay, que este amor es para siempre Un amor tan grande Que tengas miedo de amar Un amor tan grande Que nunca te voy a dejar Un amor tan grande Tú más que nadie lo sabe Yo nunca te voy a dejar Porque este amor es inmenso y está lleno de cosas bellas Y si tú supieras lo lindo que va a ser nuestro mundo ahora en adelante Un amor tan grande Por eso Que nunca me falta tu amor Yo nunca ci voy a dejar Que vas a lo dar Com Katie Me gusta eso Y todavía que Si tú sis장 령